Hola, me llamo Mónica y hoy os voy a contar algo sobre mi historia. Veréis, como yo lo veo es que cuando tú quieres encontrar tu propósito en la vida, encontrar tu lugar, tienes que ir buscando piezas hasta que construyes un puzzle. Una de las piezas más importantes en mi vida, y que es la última que he recibido, vino con el nacimiento de mi hijo, Unai. Mi hijo, que ahora tiene cinco años, nació sin su brazo derecho. En ese momento, lo primero que nos dimos cuenta es que iba a tener toda su vida una tarjeta con la etiqueta discapacitado. Después, mi marido y yo pasamos por lo que muchas familias han pasado antes, que es darnos cuenta de que lo inesperado pasa. Y también que no estás para nada preparado para eso. En ese momento, me pregunté qué es lo que podía hacer. Porque Unai nos abrió, no solo a mí, sino a todos los que estábamos alrededor, a una realidad diferente. A mí me abrió a ser consciente de que existen muchas familias, muchos niños, muchos padres, que luchan porque sus hijos lleven una vida normal. También hay muchos niños que luchan por funcionar como otros niños. Y no siempre reciben todo el apoyo que necesitan para poder llegar a su máximo potencial. Seguía preguntándome qué puedo hacer. Lo primero que decidí hacer, porque lo primero era, estaba Unai y había que atender eso, pues lo primero que hice fue liberarme de la pena y de la culpa. Algo muy importante para una mujer. Lo siguiente fue recibir a Unai el primer día que llegó y todos los días con alegría. Porque es lo que se merecía. Y me dije a mí misma que me iba a convertir en una madre feliz, fuera como fuera. Después de eso, seguía mi vida y dentro de las piezas que yo había ido acumulando, pues se incluía el desarrollo de la creatividad, mi pasión por los niños y también la terapia de crecimiento personal para adultos. Y con toda esa mezcla de piezas, tomé una decisión y fue viajar a Dinamarca a estudiar una terapia increíble que ayuda a niños con disfunción y daño cerebral a desarrollar su máximo potencial. Yo lo que os quiero decir es que Unai nos ha traído a mí y a todos los que estamos alrededor muchísima luz y a mí me ha empujado a ser una mejor persona. Y también me ha empujado a aceptarle y a aceptar sus sueños. Porque creo que es muy importante que como adultos aceptemos a los niños y aceptemos a nuestros hijos. Unai puede hacer muchas cosas, pero por ejemplo no puede aplaudir. Nunca lo va a poder hacer. Pero yo estoy feliz porque además veo que otros niños pueden desarrollar otras cosas que pueden hacer. Y Unai hace algo que creo que todos los niños del planeta pueden hacer. Y es que nos dan la oportunidad de cambiar nosotros. Y nos dan la oportunidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros. Soy una mamá muy afortunada. Gracias. Gracias.